Ponte al lado, te disparo en la cara ¡Aaah! ¡Hostia! ¡No me acabo de temer! ¡Aaah! ¡Sigüeya! ¡Está Michibaba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Natalia! ¡Hostias! ¡Qué grande está Natalia! ¡Cómo está la golpeando! ¡Como si fuera una estrella! ¡A ver! ¡Muema! ¿Quién está dormiendo aquí en calcetines blancos? ¡Cabó! ¡Cabó! ¡Hay otras dos piernas! ¡Hostias! ¡Hay otras! ¡Hay otras piernas! ¡Hay seis Natalias! ¿O qué es lo que hay ahí? ¡Tres, dos, uno! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡Arta! Pero aquí la pregunta más interesante y seria es ¿Dónde está Natalia? Yo me he escondido aquí porque la verdad es que estoy muy, 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 muy rayada Bueno, entonces mi pelea, pues tenemos que espiar a Arta a ver qué está haciendo, ¿no? Sí, a ver qué hace ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lealda! ¡Triple A! ¡Triple A! No sé si Arta va a preferir a Andrea o quiero más a Andrea Necesito estar sola, no quiero saber nada de nadie, no quiero que nadie me lo hable He dado toda la vuelta a la casa, me he metido por debajo, he pasado por ahí, he subido por ahí, he subido por ahí, he subido por allá, pero es que no está Natalia por ningún lado ¿Arta qué está haciendo? Vamos a mirar, vamos a mirar a ver qué está haciendo porque yo me quiero enterar de todo Hombre Claro, obviamente Mira, 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 que no lo ves tú bien Y tengo una sorpresa espectacular para ella ¿Has escuchado eso? Sí, 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 está diciendo que tiene una sorpresa para Natalia ¿Pero por qué para Natalia y no para mí? Ya, ya, tío, te lo mereces en tu novio Pero qué sorpresa ¿Tienes alguna idea que puede ser? No sé No sé, pero... Si hace falta entramos a su habitación y se lo rompemos Bueno, sigamos escuchando porque me quiero enterar de todo A ver qué está diciendo de Natalia ¡Eh, me da sorpresa! ¿Qué le voy a hacer a Natalia? ¿Vais a flipar, Maximus? ¿Por qué mi novia? Después de casi dos meses Que bueno, el día 23 hacemos dos meses Que estaremos justamente en el segundo día de Disneyland París Ya lo sabéis, Maximus 4, que el día 22 En nada nos vamos a Disneyland París Con Ari, con Natalia y con Franela Que solamente quedan tres días, Maximus 4 ¡Sí! La cosa es que Natalia desde hace muchísimo tiempo me lleva diciendo Oye, Arta, ¿por qué no me presentas a tu familia? ¿Por qué yo no conozco a tu padre, a tu madre y absolutamente todo el mundo? Y ahí está la cosa Y es que como ya sabéis, justamente mañana va a venir mi hermano perdido de hace 10 años de Rusia Que se llama Baña, pero que ahora al venir aquí a España se llama Unai ¿Quién es Baña? Eh, no tengo ni idea, Cassio, eso Es una palabra en ruso seguro, pero que significa Ya, yo que sé Es que no he escuchado bien, ha dicho algo de er no sé qué Y luego Baña Ya, 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 no, o sea, a lo mejor es un nombre No hemos entendido nada de esto, eh Aún gracias que hemos escuchado algo Sigamos escuchando, sigamos escuchando Vale, vamos, vamos Y como mañana me reencuentro después de 10 años sin vernos Pues ha venido mi padre, básicamente, para traerlo ¿Qué va a venir su padre? ¡Qué va a venir su padre! ¡Qué ilusión! Es que chicas, no sé si lo sabéis, pero yo conocía a los padres de Arta O sea, yo al padre... ¿No se acuerdan? Sí, yo al padre le caí súper, súper bien Estuve unos días con ellos en Alicante, súper bien con Arta Y me da ilusión volver a verlo porque... A ver cómo reacciona al verme después de mucho tiempo Espero que le caiga mal a Natalia Sí, espero, la verdad Bueno, chicas, vamos a seguir escuchando Que seguro que dice más cosas Sí, sí Sí, qué mejor sitio que estar aquí, solo Es que a veces pienso que no le importo Que no me da la atención que merezco Que a veces, pues... Que no me entiende Así que Maximum Squad va a ser un día súper, mega, ultra épico Porque Natalia va a conocer a mi padre por primera vez Y mi padre a Natalia Así que vamos a ver cómo reacciona mi padre a Natalia Porque la verdad es que Andrea en su día reaccionó bastante, bastante, bastante mal Y en general al resto de las chicas la verdad es que mi padre Es como que siempre decía que bien Pero es que yo sé que no es bien Cositas de rusos, ya sabéis Así que quedarnos hasta el final del Maximum Squad Pero es que la cosa es que necesito encontrar a Natalia Porque si no encuentro a Natalia Mi padre no la va a poder conocer Es así de fácil Quedaros hasta el final porque va a ser espectacular Pues que se vaya a darte a buscar a Natalia Que seguro que está en una esquina llorando Ya, ya Bueno, yo voy al parking Yo voy al parking ahora Vale Estarla está ahí en la esquina ¿Qué le pasa? Natalia ¿Qué? ¿Qué pasa? Que haces ahí como si fueras un mosquito muerto No sé Vale, dónate ahí, tío Te está limpiando Está limpiando el polvo Ahí con tu ropa blanquita Y todas esas cosas, ¿sabes? Ojalá el alivio, ojalá el alivio Ojalá el alivio, ojalá el alivio Y ojalá el alivio Ojalá el alivio Ojalá el alivio Porque como gane, vamos ¡Vam, pam, pam, pam! Si gana, pues Artavira pues... ¿Sabes? Sí, 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 va a haber un... Chicas, chicos, chicos, chicos Uy, chicos, ahora, 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 ahora ¿Qué estáis haciendo? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis hablando? Os estoy escuchando desde atrás de la puerta ¿Qué quieres? Va, dilo tú Bueno, yo tenía una pregunta que hacernos a vosotras Pero quiero que me seáis 100% 100% sinceros conmigo Vale, dime Vale, después de lo que pasó el otro día Del ascensor y demás Entre Arta, Andrea y demás ¿Creéis que le ha sido gustando a Andrea o no? Porque es que yo ya tengo la cabeza hecho un pedazo de lío ¿Qué se me ha natal? ¿Qué te pasa? No sé, tú sabrás Ah, no, yo sabré, no, yo no soy un adivino, no soy un mago Que sabe leer tus pensamientos de la bola, de las verdades, ¿sabes? Sí, sí, por eso eres el próximo amo en el perverso Sí, pero Natalia, yo no sé leer los pensamientos aún Entonces no sé si me puedes decir qué es lo que te pasa amablemente Porque ya sabes que yo no leo los pensamientos No tú sabrás lo que haces con Andrea Ah, pero yo no hago absolutamente nada con Andrea Yo tampoco, últimamente yo ahora me empezaré a juntar con otros ex Y a ver qué te parece Pues qué es lo bien, Abri Y es que me estoy volviendo completamente loco ¡Sí, sí, sí! ¿En serio? ¿Habéis hablado con ella? ¿Sabéis algo? Sí, 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 es que claro, es que claro Que sí, que sí, que te quiere ir juntos Bien, pero es que no, no sé, es que estaba un poco rayado porque pensaba que ella no me quería Y digo no sé, a lo mejor es que he hecho algo mal ¿Qué va, qué va? Es que ella te ignora porque quiere llamar la atención Claro, claro Ah, o sea que le gusta que le vaya detrás Sí, sí Sí, 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 yo no quiero que esté juntos O sea... Yo tampoco, yo quiero que esté Andrea con Arta Y Natalia ya se quiere con Guille Claro, sí Pero vamos, si Natalia se puede ir, perfecto Sí, yo también Sí, sí, sí En tres días nos vamos a Disney ¿Ya sabes, Maximus Squad? El día 22 es el primer día que publicamos un vlog de Disney La reacción de Aria, la reacción de Natalia Que tiene muchísimas ganas también de ir a Disney ¿Me llevo a Andrea a Disney o no? No, ¿verdad? Porque te quiero y te adoro Y te quiero Venga, bailemos la samba Samba, samba Eh, eh, esta mira, mira Eh, eh, esta cara Eh, 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 guaca, guaca, eh, eh ¿Ya? Bueno, Natalia, ya está Ahora estás un poco más animado, Natalia En tres días nos vamos a Disney ¿Qué más quieres? Sí, Gonzalo Bueno, pues si quieres Ya que estamos aquí en el parking Podemos jugar una partida al baloncesto Que está justamente ahí Y te tranquilizas ¿Tú crees que me voy a tranquilizar tirando una pelota? Sí, vamos a tirar pelotas Venga, vamos Venga, Natalia Venga, venga Venga, venga ¡Te lo he tomado en la vega! ¡Ojo, ojo! ¡Te lo he tomado en la vega! ¡Te lo he tomado en la vega! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Casi onda! ¿Me dio a mí? Sí, oye, 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 oye ¿Qué haces aquí? Pues nada, estamos aquí jugando un poquito al baloncesto ¿Qué haces aquí? Pues nada, estamos aquí jugando un poquito al baloncesto Venga, a mí se me llama el fútbol para un temprano ¡Venga, va! ¡Andrea contra Natalia! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Natalia uno! ¡Andrea cero! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Acabáis de empatar las dos justamente! Eso es porque has tenido potra, ¿vale? Porque yo soy mejor que tú ¡Yo soy mejor que tú! ¡Vale, vale, vale, chicas! ¡Ya está! ¡Suficiente, suficiente, suficiente! Eh, vete por ahí, Andrea, que necesito decirle una cosa a Natalia y después hablamos tú y yo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Por qué vas a hablar con ella otra vez? Y no vuelvas Vale, Natalia, ando con la celosa porque te voy a demostrar que 100% voy en serio contigo, ¿vale? ¿Vale? 100% voy en serio contigo, ¿vale? Sí, sí, sí El caso es que quiero que te cambies de ropa, que te pongas un poco más guapo porque te voy a presentar a una persona muy especial, ¿vale? Muy especial Así que creo que está justamente ahí arriba Tú quédate aquí y yo ahora vengo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Ves! ¡Esa es mi habitación! ¡Ahí nos vamos! Vale, vale, vale No entiendo nada Una persona especial Es que no tengo ni idea, la verdad Estoy haciendo un poco de... Pero es que no, no, no entiendo ¡Ay! ¡Buenos días, Máximo Squad! ¡Ay! ¿Me voy a levantar de aquí? Al menos tengo que decir que he dormido un poco mejor que en el bosque, la verdad Y hoy lo estaréis notando, estoy un poco más relajada Voy a intentar no gritar tanto, no ponerme histérica Porque he tenido una idea, el Team Live siempre activo Y Máximo Squad por fin ha llegado el momento del vlog prácticamente más esperado Y es que le voy a presentar a mi padre, a Natalia Así que ahora sí que sí, os presento a mi padre ¡Oh! ¡Oh! Está justamente aquí ¿Qué pasa, papá? Estamos full, full, full activos Bueno, tú no has estado en esta casa, ¿no? No Entonces te vayas a llevar un poco la casa Y aparte, dentro de una de las habitaciones te va a esperar una sorpresa ¿Qué sorpresa? Quizás sea la sorpresa más grande de tu vida ¿Qué? Bueno, ahora lo verás, yo creo que mi padre va a flipar ¡Andrea! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces sola? ¿Qué pasa? ¿Qué haces un abrazo? ¿Qué haces aquí sola? ¿Qué haces aquí sola? ¿Qué haces eso? Está súper guapa, eh A ver, a ver, a ver, a ver ¡Eh! Pues nada, vamos a hacer una cosa Vamos a ir al máximo Vale, ponme la mano ¡Eh! ¡No! ¿Quién no te doy la mano? ¿La quieres dar o no? Ya sé que sí Vale, vale, vale Me gusta, me gusta ¡Ah! ¿Ya no sale o qué pasa? ¿Esto qué es? ¡Vamos, vamos, Max! ¿Esto qué es? ¡Pero quiero salir! Así que, papá ¡Entra al salón de la magnificencia! Este es el salón Y mira, hay un perro, hay un perro loco, loquísimo, loquísimo ¿Te acuerdas de Max? Max Sí, es Max Pero ahora está muchísimo, muchísimo más grande Y aquí, papá ¡Tenemos el reinado de los libros! O sea, tu hijo es el maldito rey de absolutamente todos los libros Que para mí es grande ¡Muy, pero que muy grande! Y de hecho, desde que tú y yo no nos vemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Hemos sacado un montonazo de libros nuevos ¿Nuevos? Por supuesto que son nuevos Tenemos estos dos nuevos libros Uno es el Arta 3, Arta contra el Arya en máximo Y después tenemos una nueva saga que es Arta y la máximos 4 O sea, está Ary, el calvo Papá, si yo tuviera 10 años, ¿tú me comprarías un libro de Arta? Dame un pochitach Sí, toma, toma, yo te los regalo Pero tú me los comprarías Gracias Creo que no se ha enterado mucho, pero bueno Vamos arriba, vente a mi habitación Que en mi habitación te espera una sorpresa muy grande ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Eso es un paraguas! ¡Un sombrillo de paraguas! ¡Dale el uso en tu quieras! ¡Y cómo funciona esto! Yo no sé cómo funciona este paraguas Pero está chulo, ¿eh? Bueno, Marmar, escucha una cosa Quiero que me hagas dos cocteles Que me des un poquito de chuche Porque, bueno, tengo que hablar un poquito con mi mujer Así que venga, papi, la trabaja, que por algo te pagamos Y de hecho, te voy a dar este pedazo de regalo Porque significa que esto te va a proteger de otros hombres que te quieren el daño Y con eso vas a estar protegida siempre ¡Ah, qué bonito! Adelante, qué bonito Juanjo, toco y aparentes tú A ver, Natalia, antes de liarla al 100% en este vídeo, vas a tener que conocer a mi padre ¿Qué? Tienes que conocer a mi maldito padre O sea, vas a conocer directamente a tu suegro A ver cómo va a reaccionarle Tienes que caer bien, no como a Ari Porque Ari te odia O sea, te odia a muerte, a piñón Pues ya, si le quedas con mi hija Y ya, si le quedas con mi padre Pues Natalia, lo siento Pero te tendré que dejar y decir Toma por culo No, 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 yo a tu padre le voy a caer muy bien Ya verás Sí, igual que más Igual que más Así que lo voy a traer ahora mismo a la habitación Ah, pero ya Ya, ya, ya De ya, de ya, de ya De ya Que no, que no, que no Lo siento Natalia, pero Ha llegado el momento O sea, yo quería preguntarte Si de verdad te gusto Porque es que no No acabo de entender a veces tus reacciones Así que se me aclara ¿Te gusto sí o no? A ver, es que Esta cosa no te lo puedo decir Porque no tengo tampoco lo suficiente Y quizás más para adelante Pues lo puedo confirmar Pero yo de momento Y... pero entonces ¿Por qué estás aquí en el Máximo Bar conmigo Y no estás? Yo me sé con harta Porque obviamente me caes Y lo he dicho más veces Me caes muy bien Y pues por eso me gusta estar contigo La verdad Encima me estás invitando Unos buenos cócteles Con un par de hueitas en achuches Y que más quiero Y papá No estás preparado para ver Lo que hay en mi habitación Porque es que vas a flipar Bueno, esta es mi habitación Hay un par de armarios Hay un par de cositas Por ahí tengo el lavabo Y cosas así Que tampoco hace falta enseñar mucho Y aquí está la sorpresa Papá ¿Qué sorpresa? Pues... La sorpresa Sorpresa ¿Qué sorpresa aquí? Pues papá Es una sorpresa Bastante, 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 bastante chula Y bastante importante Sorpresa ¿Puedes aparecer? ¿Puedes aparecer? No, no está abajo Mira, tú te tienes que parar aquí Hola 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 Sí, estaba detrás de una cortina Yeah Todo este rato estaba ahí Eh, bueno, preséntate Natalia Bueno, pues yo soy Natalia Y soy la novia de Arta Encantado Natalia, yo voy a hacer una cosa Que seguramente no te esperes Enfrente de mi padre ¿Qué? Y es lo siguiente Te voy a dormir eso Bueno, hasta luego, amigos Yo me voy Adiós Adiós Ya todos lo empezamos a ir con mamá No, te voy a empezar a llamar a mamá ¿Se ve a quien de tu padre? Ay, la Virgen Adiós, papá No os he expresado lo que acababa de hacer O sea, acababa de besar a Natalia Enfrente de mi padre Ya, tienes quinto labios Que no he besado No he besado a ninguna chica Enfrente de mi padre En mi vida Creo que a mi padre le ha caído bastante, bastante, bastante bien Así que... Bien, de momento vamos bien en esta cosa Así que vamos a seguir con lo que estábamos haciendo Y es que si voy a ir en plan chill, sin amenazar Ni a la Natalia, ni a la Andrea Que vomito con ellas Voy a intentar apartarlas del mapa Y yo me quedaré con Arta Voy a intentar estar cariñosa como estábamos antes Que vuelva a sentir mariposas conmigo Así que voy a intentar que su cabeza gire los planes Natalia, adiós, Egea, hola, de vuelta Y vamos a intentarlo, voy a buscarlo Voy a ronearlo un poco Acávate el cóctel, que está súper bueno Comete las chuches y también Y si yo te agradezco, me lo estoy pasando súper bien Nadie me ha invitado aquí a un cóctel, la verdad En la máximo va, súper bien Yo es que la verdad que me tengo que ir Pero acávate esto, está súper, súper bueno Está súper bueno Ya, pero no me dejes a mí Sí, sí, ya Viviendo esto sola, Ille Ya nos veremos No entiendo ¿Qué está pasando? Sí, estábamos tope de bien y luego se va Bueno, me voy a reunir con la triple A Y vamos a comenzar nuestro plan de venganza contra Natalia Voy a ver dónde Está ahí Arta Mi momento de ligar con él Y darle un abrazo por detrás Porque a él le encantaban Os lo juro que le encantaban Arta Me gustaría que fueras otra persona y no me gustaría que me abraces justamente porque me empiezas a dar mil millones de besos Dejea, ya parate que me van a ver Natalia Calla Sí, yo me callo Pero si te gustaban los abrazos cuando te los daba por detrás Bueno, pero ya hace dos años, ¿sabes? Bueno, pero no te van a dejar de gustar Venga, ven, que sé que te encanta A ver, Dejea Te digo una cosa Mira, yo si quieres te abrazo pero como amiga No Si firmamos un trato de amistad No, un trato no, pero bueno Amistad por ahora Amistad, bien, me gusta Dejea, tú puedes si quieres volver a ser mi amiga Dejea, bien, me gusta ¿Vuelves a ser mi amiga? Sí Bien, 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 me gusta Vale, vale, vale El padre de Arta y Arta y Natalia Así que eso va a perfecto A investigar Me he enterado que te quedan tres días para irte a Disney A Disneyland Paris, efectivamente Me quedan solamente tres días y me voy con la Natalia ocular y con el planero Con todos ahí para Disney Ahí con Mickey Mouse, Mickey Mouse y todo No, no ¿Por qué no? Si estoy yo, es mejor Si voy yo, es más divertido O sea, no entiendo por qué no te cabe eso en la cabeza Bueno Disney, Disney, sin mí, sabes que no Además, ese viaje lo teníamos planeado desde hace mucho, mucho tiempo Y me da rabia, ¿vale? Me da rabia que vayas con ellos y conmigo no ¿Por qué dices, Ejea? ¿Pero qué teníamos tú y yo planeado? Si no teníamos planeado nada Lo teníamos planeado Que se te olvide es otra cosa Chica, chica, chica Chica, chica ¿Se ha ido el padre de Arta? ¿La habitación está vacía? Sí, ¿seguro? ¿Seguro? Vamos a entrar Supongo, supongo No hay nadie ¿Ni nadie seguro? Mira, mira Mira la habitación ¿Ese hay alguien? No, no hay nadie Vale Vale ¡Para! Yo ya soy tu amigo Abrazo de amigos, ¿vale? Yo me voy Aquí no pasa nada Lo único que te voy a pedir es que Ni subas por ahí Ni si ves a Natalia ¿Y qué hago? Me quedo aquí Tú escondate por ahí Por abajo Por mi cama Por mi colchoneta No, vale, vale, vale No voy a ir a la colchoneta Vale, Ejea Gracias Te quiero, te quiero, te quiero Eres la mejor, eres la mejor Eres mi amiga ya, ¿vale? Mua, mua, mua Adiós, 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 adiós No entiendo nada, de verdad Estoy flipando Como Cádiz, ni sin mí Como Cádiz, ni sin mí Vamos a coger unas nervios Y cada una va a balear a Natalia Con sus gonas ¡Aquí, vale! Es que no te sabes cuáles A ver Me pido esta ¡Qué guapo! Yo me pido esta A ver A coger cualquier cosa Pues esta misma Venga Ya tenemos aquí Vale, vale No hagas dudas Pistolas A este o otra Vale, como es que suena a roto Suena a muy mal Mejor Como no pueda coger esta Vale, bueno En verdad a mí me gusta más esa No Pero bueno No, joven Bueno, igualmente Abrirme de día a una Pues yo me quedo con esta gente Yo no la cambio ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Está bien, niña, niña, está bien ¡Está bien, niña, está bien! ¡Está bien, niña, niña, está bien! Eh, Natalia Ahí está Vamos, vamos Hay que reventar Hay que ir de golpe Preparaos Que es mejor que yo Que yo me... Para plantar Preparaos Reventar putita Tres, dos, uno ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¿Qué queréis? ¡Apartate! ¿Por qué quieres que me apartes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vale, vale, vale! Esto es vida o muerte ¿Qué vida o muerte? Son balas de plástico ¡No! Es vida o muerte ¡Apartate! ¡No, para qué! A ver, ¿qué queréis? Vale, bajad la salida Ponte al lado Te disparo en la cara Ahí, para, para Para, para Para, aparta Vale ¿Qué hacías aquí con Natalia? Bueno, estábamos simplemente hablando de... ¿Y por qué en un sitio donde no hay nadie? ¿No nos podemos entregar acaso? Repito, somos novios Que te calles o no No, no sois nada, ¿vale? ¿Por qué tú lo digas? Que te calles ¿Quieres que te apunte? Para, para Para Vale, 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 vale Oye, oye ¿Os habéis dado algún beso por aquí? A ver, ¿qué tiene que ver que nos habíamos dado un beso? Necesitamos saberlo A ver, pues, sí ¿Cómo? Segunda pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Prefieres a Andrea o a Natalia? Uy, harta O a Natalia O a Natalia Ya, yo voy a responder, ¿no? Pues yo, obviamente, prefiero a... No la cagues harta, ¿eh? Prefiero a... ¿A quién? A... ¡Dero! A Natalia ¡Ahhh! ¡Hostia! ¡Riqui, no! Yo me acabo de decirme Me acabo de decirme Pero, ¿sí? ¡Miriense! ¡Miriense! ¡Oh! Bueno, pues, no pasa nada Pues... Sí, bueno ¡Triple A! ¡Ha ganado! ¡Vamos a hacer nada! ¿En mi diente, qué? ¿Puedo partir de dentro? ¿Eso es guapo? ¿Eso es guapo, verdad? Hostias Seguro que no es para la tarta Vale, Maximus Squad Vamos a ir al dentista Porque no... O sea, no sé si se le mueve el diente No sé si le mueve el diente Pero... ¿Qué gana? Vamos a ir al dentista Creo que él ha gritado sin querer Así que, vale, Maximus Squad Nos vemos mañana Darle un like Suscribiros al canal Yo soy Harta Y como siempre digo, vive ¡Ale, Maximus! No es así No es así